El seminario de provocación es el quinto en una serie y que trata temas de los negocios para favorecer a los pobres, desarrollo y empoderamiento, capacitación para las pequeñas explotaciones. Es un gran placer que nos hayan dado la oportunidad de celebrar este seminario en Bruselas y en el Parlamento Europeo. Es un gran placer estar aquí. Gracias, señor Richard Howitt. Mi compañera va a moderar la sesión directamente. Gracias, Chris. Yo soy Carl Gripner y trabajo para CIFOLS y voy a moderar esta sesión. Como ya dijo Chris, se trata del quinto seminario de provocación, el último de una serie de provocaciones que hemos organizado en los últimos meses. Todos ellos se desarrollaron, se crearon para estimular los debates críticos y constructivos sobre la idea de que los mercados funcionen bien para los pequeños productores. Las provocaciones siempre se organizaron en asociación con programas de conocimiento de unas agencias pequeñas en un mercado globalizado. Y para cada provocación, para cada seminario, invitamos a agencias locales. Estamos encantados de tener aquí a esta ONG, Fred Sainland, el Instituto de Relaciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social, y también a Richard Howitt, que ha realizado esta sesión en el Parlamento Europeo. Así que gracias por todo esto. No sé si todos participasteis en los demás seminarios de provocación, pero para que no lo sepan podéis encontrar informes de esas cuatro provocaciones que se organizaron en la Haya, Estocolmo, París y Manchester. Lo encontraréis en las diferentes páginas web de la IED. Ahí veréis los temas que se trataron en estos seminarios de provocación. El quinto, el que nos ocupa, versa sobre los negocios pro-pobres, desarrollo y la capacitación de los poños explotadores. Todos habéis recibido el programa, el folleto de invitación a este seminario de provocación. Y ya me gustaría mencionar que ha habido un cambio. Sophie Tronchel ha sido sustituida por Miguel Castellanos, de SNB. Así que, bueno, pues será un placer contar con él. Al final, va a hablar en último lugar. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este seminario de provocación? Pues hemos visto siempre que el sector privado cada vez es más, incluye más a los pobres rurales. Vemos ciertos enfoques como comercio justo, la responsabilidad social corporativa y otro tipo de modelos de negocios incluyentes que han surgido y quieren cumplir objetivos comerciales y sociales. Esta provocación realmente consiste en ver qué han cumplido de sus promesas, qué vemos en la realidad, cómo están evolucionando con el tiempo, desde que empezó el comercio justo, porque esto ya hace como 20 años. Entonces, ¿qué cambios se han producido y qué retos se avancionan todavía en el futuro? Tendremos a seis oradores. No quiere decir que sean las únicas personas que tengan conocimiento sobre este tema. Suponemos que todos tenéis muchísima experiencia y sabéis muchísimas cosas sobre ese tema en particular. Así que invitamos a todos a participar activamente en este debate, porque esto se supone que es un debate. Y para tener una idea de a quién tenemos en la audiencia, los que ven en el sentado privado, ¿pueden levantar la mano? Muy bien, muy interesante. ¿Hay alguien que represente a los pequeños explotadores, pequeños grupos de agricultores? Sí, por aquí. Al menos un grupito. Y bueno, creo que todos vosotros... estaréis trasladando las experiencias que tenéis al trabajar directamente con los pequeños agricultores en los negocios incluyentes o en nuestros enfoques hacia los más pobres. Bien, ¿cómo vamos a realizar la sesión? Pues vamos a tener dos sesiones diferenciadas. Cada sesión va a ir presentada por tres oradores y cada uno tendrá un máximo de 15 minutos para mencionar un número de temas. Les hemos pedido que sean bastante provocativos, polémicos. Y después, vosotros tendréis que poner sobre la mesa los comentarios si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Porque queremos evitar una especie de debate de preguntas y respuestas. Queremos tener un auténtico debate en el que podamos ver todos si hay puntos comunes en los que podamos estar de acuerdo y ver cuáles son los otros más importantes o diferentes opiniones en este debate. El papel de este panel es alimentar el debate. Creo que todos lo podéis hacer. Os pediré que uséis el micrófono porque esta sesión se va a grabar con lo cual va a ser muy útil oírles hablar claramente. Tenemos el live streaming que permite a los del sur hacer preguntas y comentarios. Esta vez no fue posible esa teleconferencia pero sí vamos a grabarlo en vídeo y vamos a hacerlo disponible en inglés y en español en línea, el lunes creo. Muy pronto. Y también tenemos una serie de comentarios del sur que ya nos han llegado. Es decir, que tenemos varias maneras de escuchar la voz del sur y escuchar lo que se ha dicho aquí. Así pues empiezo con la primera sesión que se centra sobre los temas, los problemas más importantes que se asocian para conseguir un capacitamiento de los pequeños agricultores a través de estos negocios hacia los pobres. Voy a presentar a tres oradores Richard Howitt, Sanjeev Ashtana y Chris Bacon. El primer orador va a ser Richard Howitt que tenemos que dar la bienvenida en nombre del Parlamento Europeo porque él, en nombre del Parlamento Europeo ha podido invitarnos a este lugar que es muy estratégico, muy interesante. Esperamos, además, que puedan venir personas del Parlamento Europeo aquí para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues es eurodiputado señor Richard Howitt y ponente de la Respuesta Social Corporativa y ahora me gustaría escucharlo. Muchas gracias. Pues sí, yo también les doy la bienvenida todo corazón a todos ustedes del Parlamento Europeo. Creo que nos da una ventaja celebrar aquí este evento. Es una oportunidad para algunos erodiputados, personal del Parlamento, investigadores para que participen en estos debates. Yo creo que os ayuda a vosotros y también me ayuda a mí que estéis aquí vosotros. Es un placer veros y agradezco a todos los socios una mención ARD porque cuando cuando organice este grupo de trabajo pues me han asesorado y bueno, es una gran ayuda cuando tienes un apoyo en este tipo de eventos con los agentes sociales. En estos comentarios introductorios quería centrarme en la cadena alimenticia los pequeños productores porque se espera mucho de esto. Creo que es relevante al principio de este seminario de provocación hablar un poquito del contexto más amplio desde la responsabilidad social corporativa porque podemos ver que hay un tema de desarrollo, un aspecto de desarrollo, algunos enfoques que ya hemos visto y tenemos buenos ejemplos que han ido evolucionando en el sur y es un placer conocer estas experiencias como parte del seguimiento de todos estos simposios y seminarios. Punto número uno. Nos reunimos en un momento muy interesante, muy excitante dentro de la responsabilidad de la responsabilidad social corporativa. Estos temas nos ocupan desde ya muchos años. Estamos ahora en una posición diferente de la que estábamos hace 15 años más o menos. Ahora hay un foro de actores múltiples que nos capacita capacita para participar en los seminarios. Conozco a personas desde hace más de 10 años. Es cierto que al principio era todo un campo de batalla. Las empresas a veces intentaban limitarnos, limitarnos tras visiones y ambiciones. Había una mentalidad que era muy defensiva. Hace muchos años yo era cambiado en los grupos de toma de decisión. en los últimos dos años así esta reunión es la que tenemos hasta 2.000 personas y antes de Navidad hubo una reunión enorme y estamos hablando de una mentalidad muy diferente. Hay temas complicados que tratar pero hay una mentalidad que nos dice que los negocios ahora tienen que aceptar mayor responsabilidad y que la Unión Europea y sus instituciones tienen una mente mucho más abierta y productiva para añadir más valor e incentivar e impulsar todo esto. O sea que hay una actitud mucho más constructiva a nivel europeo en este tema de la responsabilidad social corporativa. En el último mes también hemos visto el acuerdo de las líneas directrices de la OCDE en cuanto a las multinacionales y son unos estándares muy exigentes sobre la responsabilidad social corporativa para las multinacionales para seguir estos procesos. Todos han hecho un trabajo fantástico en mi modo de ver y realmente el leitmotiv de esas líneas orientativas es que trabajan en esos puntos en esas áreas de leyes suaves y ahora tenemos una serie de contactos que analizan las quejas que se presentan y son todo temas extremadamente relevantes para los negocios en los países emergentes. Hay algunos signatarios de estas normas que no son miembros de la OCDE. Pueden decir, pueden criticarlos diciendo que es un club de ricos pero en realidad países de Asia y Latinoamérica y un poquito de África pues han sido han ratificado estas normas y yo creo que es algo muy positivo allá. Y luego en las últimas dos semanas con el acuerdo oficial tenemos un marco general que se aprobó para las acciones y actividades y bueno, esto ha cambiado radicalmente el clima de la responsabilidad social corporativa porque en el Consejo de Derechos Humanos habíamos visto un acuerdo por unanimidad y un apoyo por unanimidad ante el hecho de que los negocios pueden ir mucho mejor con respecto a los derechos humanos. No pueden decirlo sino que tienen que hacerlo y demostrarlo a través de ese concepto de la diligencia de vida. Es importante decirlo en las cámaras internacionales de comercio y en los empresarios con todos los estados miembros del Comité de Derechos Humanos que han ratificado esto. Hace unos años había varios debates sobre las normas había mucho desacuerdo pero ahora estamos ya en otra arena de manera internacional y han sido desarrollos muy positivos. El viernes pasado en Bruselas tuvimos una reunión una mesa redonda de una serie que iniciamos dentro de un comité para informar a nivel internacional un comité poquito más reducido que este una reunión más reducida pero es un título muy poco atractivo para algo que es muy interesante para lo que hacen que es muy interesante la idea de que los negocios incorporan los derechos humanos de una manera integrada en su manera de informar de modo internacional y es como lo queremos hacer aquí al 2020 dentro de esas auditorías que se van a hacer a nivel mundial como la iniciativa de información universal y el principio de Gales si me permite ser británico en este momento pues también es denatario de este proyecto y junto con las principales entidades de contabilidad van a secundar esto yo estoy trabajando personalmente en una consulta que se va a abrir dentro de un mes sobre este asunto así que es un momento muy interesante que pasa muchas cosas para esa dimensión social de los derechos humanos y también para la capacitación empresarial esto por primera vez y en la Unión Europea en septiembre de este año la Comisión Europea va a publicar una comunicación para preparar la siguiente fase en cuanto a donde queremos llegar a nivel de la Unión Europea y bueno yo me complace mucho escuchar todo esto y espero poder influir en este proceso estoy esperando que se haga esta publicación y creo sin duda que van a tomarse decisiones muy importantes en estos aspectos así que como digo unos tiempos muy interesantes es un tema de desarrollo si queréis saber lo que más me motiva en mi trabajo desde los últimos 15 años y cuál es mi principal motivador a mí no me no me interesa hacer lo correcto en los países europeos porque el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos europeos y los ciudadanos europeos lo que más le preocupa en cuanto a los rendimientos cooperativos es una falta de responsabilidad social o talleres en los que no se hace casi nada hacer zonas de exportación de transformación en países de desarrollo que se ven ignorados yo les pregunto a la minería los productos de extracción les preocupa la plantación de aceite de palma y esto quizás es lo más relevante de esta reunión muchas empresas de Europa a partir de han participado en enormes proyectos que dicen que mejora la prosperidad de sus países pero que en realidad es un aspecto muy negativo para las pequeñas comunidades indígenas les preocupa los abusos de derechos humanos y es en zonas de conflicto con empresas privadas de seguridad que se supone que tienen que proteger y no son cómplices de abusos de derechos humanos o maneras de querer ayudar pero que al final perjudica más la situación porque las amenazan si no cumplen sus condiciones son las cosas que les preocupan a los ciudadanos europeos no todas las empresas las hacen no quiero decir esto tampoco quiero decir que sea la norma pero si queremos solucionar estos temas pues esto es lo que tenemos que centrarnos por eso en mi trabajo pues tenemos una serie de auditorías sobre el impacto de las empresas europeas en los países en desarrollo y estamos observando la responsabilidad de hacer cooperativa de la Unión Europea en los países en desarrollo como primera fase de prueba para saber si en otras políticas están cambiando las cosas o no cambiándolas para mejor y también nos hemos hecho de la idea de que nos interesa una solución global y ver cómo Europa puede participar en estas ideas globales y aplicarlas en los países es el punto 2 punto número 3 es que ha habido una serie de temas concretos en la responsabilidad de la cooperativa que nos muestran que no empezamos desde cero todo el tema anticorrupción es crucial porque hay que entender esto bien necesitamos una comuna amplia para que nos entiendan si nos preocupa el desarrollo también nos preocupa la buena gobernanza en los gobiernos de los países en desarrollo y si nos preocupa la buena gobernanza en los gobiernos de los países en desarrollo tenemos que preocuparnos también por cómo la buena gobernanza y la anticorrupción de los negocios puede impulsar la buena gobernanza en la práctica el grupo anticorrupción ha hablado de esto una y otra vez pero yo creo que ahora hay una compasión mucho mayor de que esto es un tema de desarrollo no es solamente un aspecto moral de justicia moral sino que es un tema de desarrollo porque está reteniendo los países en desarrollo en sus procesos de desarrollo o todo el tema del traslado de pagos en los precios son temas cruciales que siguen avanzando sobre la mesa y hay varias campañas y publicaciones que son brillantes en mi opinión y pues tiene que haber iniciativas de transparencia que mejoran las cosas esto nos muestra como está cambiando el mundo en cuanto a las responsabilidades de la sociedad porque durante muchos años muchas empresas no estaban como lo hacen ahora o sea que se ve que es posible el cambio no digo que sea perfecto pero sin duda hemos avanzado también con el proceso Kimberlin sobre el tema de los diamantes y bueno todos los minerales en la República del Congo son test son pruebas clave que nos permitirán ver si están cambiando las cosas o no los temas relativos a la inversión los principios de Naciones Unidas para la inversión responsable si queremos cambiar lo que es cambiar el poder de la inversión es enorme tenemos una legislación que tiene que permitirlo y también hay un enorme potencial a través de las inversiones y bueno la Unión Europea está muy lejos de ser perfecta pero hay diferentes enfoques y ahora se trata de que se apliquen correctamente espero que lo debatáis hoy más en detalle finalmente el tema de la cadena de suministro durante mucho tiempo las empresas dijeron que solo pueden ser responsables de ellos mismos y después redactaron una línea muy muy estricta sobre lo que ellos se llaman que además no incluían a los limpiadores como hicieron en Bolsuana y en Zimbabue y en Nueva Guinea pero en nuestras líneas de la OCDE se ha hecho un buen trabajo se dice que hay que medir el impacto de los derechos humanos donde se produce ¿dónde se produce el mayor impacto? probablemente no en las oficinas hay que ver las inversiones en directas y la cadena de suministro no digo que sea fácil pero bueno hemos avanzado ya mucho camino desde donde empezamos ya no me queda más tiempo muchas cosas en las que se han hecho son conceptuales y para los que nos estén escuchando por vídeo en todo el mundo debo decir que esto de verdad significa algo para nosotros y queremos que signifique algo para vosotros también en el foro de actores múltiples tenemos acciones en África se está hablando de lo que significa tener una fuerza laboral que padece el virus del SIDA y sabemos que es una realidad son problemas que nos afectan a todos son problemas de la empresa también de los empleados hay que trabajar estos temas y saber cómo ser responsable en África por todo esto tenemos también a programas de desarrollo de Naciones Unidas o NDP que nos está ayudando a impulsar las políticas de desarrollo en el sureste asiático en otras zonas en desarrollo y es una agencia esencial para ayudarnos a desarrollar esto a nivel mundial toda la iniciativa desde mi propio país también que he trabajado con la industria de Sudáfrica bueno es posible pagar más los consumidores pueden pagar más las empresas pueden pagar más siempre que veamos lo que nos dan a su vez y es un principio fundamental del principio del fenómeno de todo el comercio justo bueno espero que estas palabras se me escuchen bien y que veáis en gran detalle estos temas sobre los pequeños negocios la agricultura los países y lo que quiero decir es que al hacer esto se retomen esas lecciones y se apliquen a debates más amplios en el trabajo de la Unión Europea y en estos debates de todos y que ayudemos a que se cumpla esto a través de los mecanismos que desarrollamos porque estos mecanismos existen funcionan son relevantes y os necesitamos a vosotros para que participéis activamente en esos procesos en la manera en la medida de lo posible para cumplir nuestras promesas gracias muchas gracias me parece que ha sido muy interesante escuchar esta presentación general sobre lo que pasa en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y está muy bien que podamos poner en la mesa las lecciones de estas acciones para tener un debate y está muy bien que podamos escuchar estas experiencias y utilizarlas para cambiar nuestras políticas estrategias etcétera usted va a estar con nosotros unos minutos más luego nos va a tener que dejar ya lo sé pero va a volver le vamos a volver a ver ahora quisiera presentar el segundo orador Chris Bacon es profesor de política medioambiental en la Universidad de Santa Clara también es el coautor de la publicación frente a la crisis del café las vidas duran los sostenibles en México en América Central el comercio equitativo y los ecosistemas estaba pensando a esta cuestión muchas gracias por habernos invitado aquí por haber iniciado este debate he venido de Estados Unidos y siempre es refrescante ver que ocurren estos debates ¿cuáles son los problemas principales que impiden que se dé poder a las pequeñas explotaciones yo creo que las agencias de certificación y los modelos comerciales y también a veces las organizaciones de desarrollo y las empresas han dado demasiada importancia al poder de una certificación y en mi opinión y se lo voy a comentar bueno voy a intentar compartir algunos conceptos relativos al empoderamiento al dar poder y por supuesto se ha hecho un trabajo increíble pero voy a examinar un poco la práctica y mi segundo punto va a abordar las trampas las trampas para ser un poco provocativo y vamos a ver cuáles son las posibilidades y espero poder hacer un vínculo con el marco más amplio que han diseñado para este debate se ha exagerado esta importancia la certificación en términos de su capacidad a hacernos ver hacernos entender cuál es la vida de los pequeños productores en el sur no podemos olvidarnos de que un consumidor es un ciudadano pero muy pocas veces tenemos la oportunidad como consumidores y ciudadanos la oportunidad de escuchar la voz de los pequeños productores y yo creo que tenemos que ver lo que pasa en el terreno ahí en los campos y tenemos también que ver a otro nivel en las salas de los consejos de ministros lo que pasa nosotros pensábamos que los pequeños agricultores bueno me acuerdo que mis estudiantes preguntaban cuál era el impacto del comercio equitativo y una mujer les contestaba si no fuera por el comercio equitativo por la cooperativa a la que pertenezco yo no estaría aquí para contarles la historia de mi vida y es cierto esa mujer había nacido en una gran plantación en un modelo feudal no tenían ni acceso a la tierra ni nada y un cambio importante de su vida el cambio más importante fue cuando formaron la cooperativa para defender los derechos de los títulos sobre la tierra y se enteraron de la existencia del comercio equitativo el comercio equitativo desempeñó en papel importante al reforzar esa organización y no podemos olvidarnos de los consumidores y los militantes que trabajan para más justicia alimentaria en Estados Unidos por ejemplo yo participo en el asesoramiento de un grupo de estudiantes estudiantes que llevan a cabo campañas en los campuses en Estados Unidos y en otros sitios y defienden el comercio equitativo como una de las herramientas para favorecer más justicia social entonces conciencian a la gente las mentalizan respecto al comercio al café que beben y se organizan cada vez más en los campus entonces una forma de entender eso es como esas certificaciones como este modelo comercial del comercio equitativo se integra en las vidas y en las aspiraciones de las personas que están luchando para llegar a tener más poder sobre sus vidas una definición muy sencilla del empoderamiento sería la capacidad de las personas y de los grupos de actuar para alcanzar sus objetivos que han definido ellos mismos sin que eso genere problemas para los derechos humanos de otros podemos pensar en las dimensiones colectivas y personales ver si han sido capaces de influir en una relación y evitar formar parte o estar integrado en una relación desigual pensamos por ejemplo en las relaciones entre los géneros entre los hombres y las mujeres que tienen muchas desigualdades en el mundo a ver si han podido organizarse colectivamente para alcanzar sus objetivos si también si tienen momentos de reflexión si no están solo en la organización y la acción sino también si tienen momentos de reflexión crítica y finalmente cuando hacemos preguntas sobre los modelos comerciales a favor de los pobres bueno vemos los modelos que tienen una influencia sobre la vida y las prácticas de los agricultores y se puede compartir poder con otros participar en el proceso de empoderamiento con otros pero tener poder sobre y definir las normas me acuerdo como organizamos los productores africanos las normas los estándares nos caen encima nos llueven encima como la nieve me parece que el debate ha ido más allá pero por otra parte si existen esos estándares no nos podemos olvidar de ellos forman parte de la realidad en términos de la práctica quiero decir algunas cosas sobre la práctica a nivel individual en tres o cuatro minutos voy a intentar resumir como investigador que ha evaluado el impacto a nivel de las comunidades y en pequeños muchos pequeños productores en América Latina y en el Caribe quiero hablar del del impacto del modelo del comercio equitativo quisiera dejar de lado por ahora el debate sobre la responsabilidad social de las empresas a nivel individual vemos un impacto importante porque permite a muchos pequeños productores tener acceso a la tierra tener propiedad de la tierra derecho sobre la tierra y alcanzar sus objetivos que han definido ellos mismos no se puede subestimar en otros ámbitos vemos beneficios en términos de ventajas o mejoras en términos de educación esa joven de la que les hablé antes que tenía 20 años estaba en la universidad sus padres no habían ni acabado la escuela primaria ella había llegado a la universidad y esto no es inhabitual hay que verlo a mayor escala pero en Nicaragua en Guatemala se ve que el nivel de educación ha aumentado considerablemente gracias a la creación de cooperativas y gracias al comercio equitativo es uno de los impactos del comercio equitativo por supuesto la inseguridad a nivel del ganapán de esas personas existe porque existe todavía porque hay también variaciones estacionales y también la comercialización la comercialización ha superado los intereses comerciales a veces han superado esos impactos hay subsidios bueno muchos pequeños productores es como si estuvieran subvencionando el planeta porque prestan servicios a los ecosistemas y contribuyen a la conservación del paisaje no siempre se reconoce esa contribución también ha aumentado la posibilidad de crear organizaciones el organizarse es una etapa fundamental del empoderamiento una vez que se tiene la propia organización hay muchas más posibilidades en el ámbito nacional hemos visto esas organizaciones de productores que pueden influir en los procesos de definición de las políticas nacionales y pueden competir en pie de igualdad con los exportadores privados las compañías transnacionales que desde el colonialismo están controlando el poder y es muy importante no se puede suestimar no sabemos cuál será el impacto en los campos mismos pero sabemos que las organizaciones cuando consiguen crear una organización consiguen mucha más fuerza mucho más poder quisiera también hablar de las trampas y es una parte muy importante si miramos la cuestión de la gobernanza está la cuestión de las normas y de los precios la forma como las normas los estándares se fijan y se revisan hay muchas veces la política las razones políticas no se ponen entre la de juicio y se convierten en cuestiones muy técnicas ha habido dentro del comercio equitativo un debate muy acalorado sobre los precios mínimos no se ha integrado siempre un ajuste al coste de la vida para los pequeños a pequeña escala hubo debates masivos dentro de los consejos de administración y bueno ha aumentado el precio en un 15% durante los últimos tres o cuatro años a raíz de esos debates pero había mucha contestación muchos problemas en esos debates a veces existían a veces separaban pero esos debates dentro de la certificación es un signo de empoderamiento es un signo del que han ganado poder porque en las otras alternativas comerciales no hay pequeños productores representados en los consejos de administración a lo mejor hay pocos pero si los hay entonces pueden en cierta medida influir en las decisiones y en las negociaciones y tienen un impacto importante en los debates sobre los precios mínimos y las normas luego el acceso al mercado quien está dentro quien está fuera ha habido muchos debates sobre la inclusión de plantaciones de trabajadores los sindicatos que tienen que tener voz en capítulo todos esos debates están muy controvertidos son muy controvertidos pero son un signo de un proceso democrático una certificación más democrática si miramos este modelo de cerca el impacto es menor de lo que solía ser porque el modelo original no era solo hacer funcionar los mercados a favor de los pobres para ayudar a los pobres era también se trataba la construcción de un mercado distinto que incluya las diferencias y que estuviera consciente del impacto sobre los pequeños agricultores los pequeños campesinos en el sur mundial esa distinción es hecho de construir un mercado distinto juntos esto incluye los pequeños incluir los pequeños campesinos en un mercado que históricamente les había excluido quiero hablar de algunas posibilidades diría que ahora habría que reforzar la gobernanza pero falta una voz en torno a la mesa es el hecho de que los consumidores no estén representados y también los pequeños productores no están suficientemente representados también está la cuestión a nivel de la base la cuestión de la seguridad alimentaria se hace cada vez más importante y la idea de vincular los mercados mundiales con la idea de volver a localizar los mercados para asegurar la seguridad alimentaria intentando esforzándonos por no volver a crear las desigualdades además de lo que el comercio equitativo puede aportar puede generar en términos de empoderamiento que es lo que el comercio equitativo puede aportar al debate más amplio sobre la responsabilidad social de las empresas al seguir este modelo cuál es la contribución al debate bueno ya me voy a parar aquí y si quieren que hablemos de todo lo que he dicho estoy a su disposición esto va a provocar mucho debate está bien saber que en la segunda sesión tendremos a un representante de las organizaciones de productores de pequeños productores del comercio equitativo que también tendrá la oportunidad de expresarse pero ahora quisiera continuar con un tercer orador el señor Sanchi Bastana de la India presidente y fundador de la Fundación Nacional de Competencias de la India es una iniciativa sin ánimo de lucro que intenta desarrollar las competencias de los jóvenes desempleados campesinos jóvenes campesinos desempleados pero también forma parte del consejo de administración de una empresa voy a estructurar mi presentación en torno al hecho de que en términos de la calidad del debate y el tipo de debate sobre los pequeños productores en el contexto en los países en vía de desarrollo es muy distinto de todo lo que escuchamos en Europa en América del Norte y vamos a ver cómo se desarrollan las políticas y cómo se ponen en marcha hay tres partes en mi presentación el papel del gobierno la intervención del gobierno el gobierno tiene en la economía y tiene en el gobierno un papel muy importante que desempeñar luego dónde está la brecha dónde se produce la brecha a pesar de las buenas intenciones no se realizan los objetivos luego las grandes organizaciones del sector privado de venta organizaciones de venta al pormedor las multinacionales a pesar de toda la buena voluntad cuál es el papel cuál es el impacto exactamente del sector privado las multinacionales etcétera y la última parte de mi presentación va a hablar de término medio cómo podríamos llegar a un término medio a nivel de políticas en relación con el gobierno y también con el sector privado para empezar quisiera decir que no voy a presentar un punto de vista extremo no voy a decir que nada ha pasado o que todo se ha conseguido no se ha realizado progreso pero queda mucho por hacer y tenemos que luchar por ello dónde vamos a encontrar el término medio el compromiso razonable hoy en el G20 en París bueno se les ha comunicado el mensaje según el que los pequeños productores tienen un papel fundamental que desempeñar en asegurar la seguridad alimentaria del mundo pero hay que darles la oportunidad para hacer la diferencia todo este debate sobre la seguridad alimentaria el comercio internacional tenemos que asegurar que los pequeños productores puedan aportar una contribución decisiva antes de lanzarme la presentación en términos de lo que es justo y no lo es depende del contexto hay cosas que funcionan en América Latina pero que pueden no funcionar en otros países por la importancia de la agricultura en el debate público en los debates gubernamentales puede ser muy diferente en África y también lo que funcionará en la India será muy diferente la agricultura es una de las cosas más diversificadas la cadena de valor los pequeños productores el comercio en el ámbito de la agricultura varía mucho hay muchas diferencias los marcos varían mucho las circunstancias los contextos las culturas y no hay un modelo que pueda convenir a todos que pueda aplicarse a todos y este es todo el debate para saber lo que se puede hacer y lo que va a funcionar les voy a hablar también desde mi punto de vista de indio cuál es la política agrícola de la India la India tiene prácticamente 120 millones de agricultores de campesinos y hay 122 millones de hectáreas prácticamente las dos terceras partes de los campesinos tienen menos de dos hectáreas cuál es su contribución a la economía su contribución es mucho más importante a la producción agrícola del país que las grandes explotaciones han contribuido muchísimo los pequeños agricultores mucho más que las grandes explotaciones como ya lo dije en términos de progreso económico sin embargo son pobres y a veces extremadamente pobres y tienen un montón de desafíos cuando hablamos del comercio equitativo de la forma como los distintos modelos funcionan en las economías desarrolladas en su acceso a la cadena de valor la cadena de abastecimiento bueno hay muchos intermediarios entre ellos y los mercados en términos de información está lo que hace el gobierno y están todavía en prácticas muy antiguas no han podido seguir los últimos desarrollos en el ámbito de la agricultura y trabajan con los comerciantes locales con los vendedores con los negociantes locales entonces el papel de los comerciantes locales los pequeños agricultores contribuyen a la producción de productos de mucha demanda que está en esos productos de mucha demanda están entre las manos de los pequeños agricultores y en términos de la intensidad de empleo y la posibilidad de aumentar el nivel de renta las pequeñas explotaciones producen mucha más renta y crean mucho más empleos si vemos el paradigma político que hay bueno hay muchas buenas intenciones en las políticas pero hay un sesgo porque falta una articulación o también hay brechas en la puesta en práctica de esas políticas por ejemplo si cojo el ejemplo de los subsidios damos 25 mil millones de dólares de subvenciones para subvencionar abonos y 20 mil millones de dólares se dan a la distribución alimentaria a pesar de las grandes cifras el sesgo es que se dan siempre los subsidios a los actores más importantes los grandes subsidios van a los grandes productores porque son políticamente activos hacen presiones hacen lo mismo y eso mucho más que los pequeños campesinos que no tienen esa posibilidad si miramos los programas de distribución alimentarios pues igual las grandes partes de los subsidios van a los grandes distribuidores esos son los desafíos algunos de los desafíos que existen otro problema es que las estructuras organizadas que se trate de cooperativas o de grupos de autoayuda o organizaciones de productores no han encontrado un mecanismo institucional para auto organizarse les cuesta mucho y es uno de los grandes problemas el resultado es que en términos de las condiciones comerciales son relaciones individuales y porque están muy poco organizados y no les permite lograr ese empoderamiento del que hemos hablado ya hoy están muy aislados hace algunos años los préstamos financieros que se otorgaban a los productores les bueno produjeron un endeudamiento muy importante pero el mecanismo institucional que habría podido reforzar la capacidad institucional que habría podido permitir que los productores negocien mucho mejor las condiciones de los préstamos esos mecanismos hay que reforzarlos y ha habido una brecha una falta algo que faltaba que ha faltado en el trabajo del gobierno que también habría debido fomentar la creación de estos mecanismos institucionales de estas estructuras para dar más poder a los productores para que puedan mejor negociar ser más fuertes ahora si vengo al problema del sector privado yo también formo parte pertenezco al sector privado y está claro que hay faltan dos cosas muy importantes por una parte sigue habiendo un estado de ánimo una mentalidad muy tradicional entre las compañías transnacionales se han hecho experiencias en áfrica en américa latina y no han funcionado en el terreno a nivel de la base hay desafíos que no son para nada sencillos y las multinacionales muchas veces han adoptado un enfoque muy simplista los el desafío ha sido que no han encontrado un modelo comercial viable que les permita alcanzar e implicar a los pequeños productores si vemos las cifras son tan numerosos como agrupar como organizar como trabajar con todos los productores cuesta mucho y un segundo nivel el desafío ha sido como producir como crear una unidad económicamente negociable cual es el volumen mínimo como como trabajar con un productor que tiene productos por un valor de 5 dólares para vender cada día como asegurar la rentabilidad y también ahí hay una laguna en cuanto a la viabilidad del modelo comercial y también en términos de creación de unidades o de agrupaciones con las que se podía negociar no se ha hecho es mucho más fácil ver el sector privado trabajar con grandes comerciantes grandes productores grandes distribuidores luego en términos de construcción de capacidad lo que se ha descubierto es que la agricultura no consiste solo en comprar productos también depende la capacidad de los campesinos de los agricultores de entender lo que pasa en la agricultura como gestionan los entrantes cuáles son las prácticas cómo pueden mejorar sus prácticas y los agricultores necesitan también asistencia técnica necesitan informaciones necesitan conocimientos todo este ejercicio de fortalecimiento de capacidad no se ha hecho tampoco no se ha realizado en la medida en que se hubiera debido realizar no bastante y luego para la parte de provocación a pesar de la seriedad y de las buenas intenciones cuál es la seriedad de la responsabilidad social de las empresas esa responsabilidad social existe de verdad cuál es su relación con la que pasa en el terreno a nivel de la base cómo integrar sistemáticamente esa responsabilidad social de las empresas en los modelos comerciales para que tenga un impacto cómo asegurar que sea más duradera más sostenible más viable cómo es un tema sobre el que tiene que trabajar el sector privado y también el comercio local grandes compañías compran todo pero no se ha podido romper la relación a largo plazo que dura desde hace muchísimo tiempo entre los productores locales y los pequeños intermediarios comerciantes locales porque es una relación que existe desde hace decenios y hay mucha desconfianza respecto a cualquier otro modelo que se les pueda proponer y también hay manipulaciones políticas lo vemos en la industria textil en la India hay que recoger informaciones hacer evaluaciones y trabajar con los modelos a favor de los pobres a trabajar con los pequeños productores es fundamental en vez de abandonar y antes de empezar y decir no, no va a funcionar yo prefiero dirigirme a los grandes comerciantes y grandes distribuidores y no puedo trabajar con los pequeños son demasiado difíciles de alcanzar y finalmente un tema que es muy importante para los productores que incluso los pequeños productores están tan estresados desde hace décadas ¿cómo poder desarrollar esta relaciones con ellos? si no están contentos con el trabajo de una empresa vuelven inmediatamente a trabajar con el intermediario comercial local con el que llevan décadas trabajando funcionando incluso si no es ventajoso para ellos entonces ¿cómo establecer esas relaciones y desarrollar modelos duraderos para llegar a la última parte de las soluciones y volviendo a decir que hay mucha complejidad y no hay solución hecha para todos se ha dejado hacer hay un problema institucional un problema de dejadez hay mucha influencia que habría podido tener el gobierno central pero ni siquiera lo ha intentado en cuanto a la definición de los objetivos de los programas y el problema es el tamaño desde la formación de las políticas en la India es una confederación de estados y hay muchos problemas muy distintos y muchas culturas distintas a nivel político tienen que encontrar lo que tenga sentido para el conjunto del país y desarrollar las políticas en función de eso así que necesitamos un modelo sostenible eso es algo crítico si los comercios tienen que darle más equilibrio pues hay que apelar a las ciudades internacionales que puedan conseguir un equilibrio mejor eso es extremadamente importante y para la parte de los negocios con ese minuto que me queda en cuanto a la capacitación de los agronegocios hay que tener en cuenta que no es una transacción estrictamente dicha es importante que los productores tengan más capacidad para gestionar mejores productos hay que hacerlo de manera más integrada la agricultura más integrada que no sea un comercio más un bien más sino que se adopte una medida más integrada que se vea en el nivel de sustento las regiones la producción como se gestiona la parte ecológica etcétera y una parte muy crítica es invertir los recursos en el tiempo para quedarse a largo plazo quedarse presente eso es crucial una tendencia que no funciona hay que seguir invirtiendo en las relaciones en el compromiso y trabajar siempre con los productores a largo plazo esa es la parte crucial del modelo y no todo se ha perdido ni tampoco todo es fantástico hay que encontrar el término medio a nivel político y a nivel de los productores creo que es donde está la solución y creo que esto va a continuar desarrollándose y hay que hacer lecciones de lo que funciona bien y la mejor parte que se pueda aplicar siempre en los agronegocios gracias ok gracias Sanjif hemos escuchado tres oradores bastante diferentes Richard nos fijó ese escenario hablando de la respuesta social y empresarial habiendo una perspectiva muy global y los cambios que se han producido durante los últimos años reconociendo siempre que hay un progreso muy importante que hay que observar y también nos ayuda o nos invita a pensar en otras sugerencias para ver cómo esto puede funcionar mejor en este sentido en la presentación de Sanjif en saber cómo funciona esto en la práctica en India el contexto indio es muy concreto y específico si vemos el entorno de políticas pero por el lado de la empresa pues creo que hay todavía muchas lecciones que aprender y tú lo has elaborado muy bien hablado de los retos a los que se enfrentan las empresas para incorporar a los pequeños agricultores y productores y ver cómo hacer esto desde la estrategia de la responsabilidad social corporativa y el gobierno y Chris también nos aportó muchas opiniones sobre el movimiento de comercio justo se ha hablado de los logros en los productores de Páquina Escala capacitación y también las luchas que están luchándose y lo que podemos aprender otros desde el comercio justo y las experiencias dentro de ese movimiento ahora me gustaría invitarles a todos a que nos den sus ideas y opiniones si se reconocen en lo que han dicho si ven otros desarrollos otros retos soy Frederick Hayes trabajo para Bijup hacemos investigación en la responsabilidad sobre las empresas y la inversión una investigación en las inversiones estamos analizando las multinacionales sobre todo y muchas de ellas de diferentes sectores dicen que contribuyen al desarrollo de los pequeños agricultores pienso en los supermercados en el sector alimenticio hay ejemplos interesantes hay una dificultad que es en el sector químico en ese sector tenemos empresas que producen pesticidas fertilizantes fungicidas y herbicidas y esas empresas de hecho están afirmando que pueden ayudar a los pequeños agricultores en su desarrollo entonces mi pregunta es ¿tendríamos que conceder una evaluación positiva a los proyectos de empresas como Monsanto o Sangenta porque el señor Astana hablaba de esa revolución verde y ecológica las empresas son muy activas en India entonces ¿tienen ustedes buenos ejemplos de esas empresas que pueden trabajar juntos con los pequeños agricultores? ¿o si otras personas tienen buenos ejemplos? ¿o considerando que tenemos responsables del acceso a los alimentos se trata de una lucha de acceso a los alimentos que está opuesta al tipo de productos que pueden ofrecer esas empresas a los pequeños productores? pues contestaré rápidamente a la parte de India vamos a ver el sector de la química es una parte importante si vemos Japón y Corea del Sur es mucho menos pero hay dos partes en la historia por una parte es como se explica en la agricultura es un problema serio hay que hacer algo al respecto y las preocupaciones que tenemos en los países en desarrollo a día de hoy es que bueno vamos a ver algunos ejemplos realmente de los organismos genéticamente modificados de Monsanto algunas empresas funcionan bien pero parte de esto hay que ver si se hace una agricultura responsable si se daña la ecología yo creo que hay un problema y es que hay muchas pruebas anecdóticas no hay una gran investigación con pruebas de lo que esto puede dañar o lo que se puede hacer y esto no ha sido un punto muy fuerte lamentablemente en muchos de estos debates o hay una tendencia a hacerlo retórico esto representa muchos retos no hay duda hay nitritos que van a la superficie de la tierra y esto tiene sus impactos negativos también para la salud de la población a partir de ese uso excesivo de fertilizantes y también en cuanto al uso extensivo de los elementos químicos en los cultivos en las cosechas hay que ver cómo se manifiesta el sector público y el privado al respecto pero la parte de reglamentos que se puede hacer para gestionar esto y para que esto esté en control y qué gestión responsable se puede ejercer yo creo que es el eslabón perdido es lo que nos falta y es lo que tenemos que hacer rápidamente y claramente la industria química en India está creciendo en un 10% y no hay ninguna manera de pararla entonces o el gobierno encuentra maneras alternativas o los productores se dan cuenta de que esto no funciona bien hay que ver cómo se usa de manera responsable cómo se gestiona bien con qué políticas y con qué perspectiva creo que es una parte importante en primer lugar escucharlo a él la capacitación desde un ángulo de capacitar a los pequeños agricultores yo creo que esto se relaciona con la interfase de negociación si hay un interés en crear una economía más democrática con unas empresas multinacionales en algunos casos si ha habido una especie de desarrollos en fertilizantes y en herbicidas hay riesgos en una relación desigualada desequilibrada los ejemplos nos dicen que hay algunas corporaciones que han tomado una ventaja desproporcionada de estas entidades capacitadoras en cuanto a la ecología podemos ver que hay pruebas y siguiendo lo que decía Sandeis sobre la agricultura hay unas prácticas de cultivos que tienen unos beneficios muy importantes para las cosechas que se han ido sustituyendo por unos sistemas más eficaces pero hay que ver si el interés está en la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores quizás queramos empezar con las pequeñas prácticas que se han visto que son eficaces y avanzar a partir de ahí tienes que saber lo que significa esto en cuanto a la inversión también y la distribución de los elementos que sabemos que es un tema muy amplio bien creo que está bien centrarse en este tema de la capacitación de los pequeños agricultores cuál es el es el meollo del debate de hoy realmente algo nuevo nuevo punto de vista soy Twain quiero comentar sobre la presentación de Richard Howard estamos aquí en el parlamento europeo y esto se relaciona con lo que quiero decir realmente porque hay una definición de responsabilidad social corporativa por parte de la Unión Europea que le llama un concepto según el cual las empresas tienen unas preocupaciones socioambientales y las integran en sus operaciones de manera voluntaria y yo tengo problemas en la definición porque no es la manera en la que se usa la palabra responsabilidad en cualquier país europeo el público entiende la responsabilidad de manera diferente entiende la responsabilidad como ser responsable de las consecuencias de tus acciones y no importa si hay o no una ley porque obviamente obedecer la ley es una responsabilidad pero también hay otras consecuencias de tus acciones que pueden o no ser vinculantes ¿por qué es todo esto tan importante? porque yo creo que se ha cambiado un poco el debate político ha salido de aquellas cosas que tienen que hablarse realmente que es por ejemplo el impacto de las actividades de las corporaciones de las empresas y se define la responsabilidad social de las empresas como algo puramente opcional esa responsabilidad pues es voluntaria que hacer cosas buenas pero no se espera que discutan las consecuencias de otras cosas todo es positivo hay que continuar así pero realmente oculta otros temas más importantes en el ámbito de las responsabilidades sociales de las empresas creo que ya nos estamos quedando sin tiempo y hay una definición muy pobre y desacreditada de la palabra responsabilidad si queremos trabajar con las líneas directrices de la OCDE y Richard Howard lo mencionó es verdad que no son vinculantes pero fija una serie de expectativas basadas en cosas que el gobierno dijo que pensaban que solo deberían ser voluntarias todos los gobiernos de los miembros de la OCDE se han manifestado sobre esos temas de las líneas directrices y si dicen que no es vinculante dicen que este instrumento que es un conjunto de expectativas acordadas no es vinculante pero no están diciendo que sean cosas que no tienen que ser vinculantes si veis la aprobación del comité de los cursos hermanos sobre los principios prácticos que se le dan hace un par de semanas y se dice que hay un elemento muy importante en los principios se basaron una distinción explícita y clara entre el papel del gobierno y la protección de los derechos humanos y la manera en la que la empresa los respeta esa distinción no es menor es muy importante radical y hay que ver lo que ocurre y es que como se ve se hace un hincapié en evaluar los impactos en derechos humanos y en la responsabilidad de la empresa la idea es que se evalúe el impacto de los individuos en sus derechos humanos y toda una serie de derechos humanos hay nociones como la responsabilidad para la diligencia de vida todas estas cosas se le van a presentar a esta definición política de la responsabilidad social empresarial utilizada por la Unión Europea y creo que también de manera implícita en la invitación a este evento no sé si está del todo bien y de los temas aquí es que esto es un tema de gobernanza si hablamos de una crisis de gobierno que tenemos a nivel mundial tenemos que ver que tenemos las cortas instituciones hay crisis globales también en la agricultura hay algo importante para la Unión Europea para que se exporte esa definición de la responsabilidad pero a veces perjudica más que ayuda yo no soy experto en agricultura si sigo las prácticas laborales y las normas de responsabilidad social empresarial en esta área y he visto que hay un impacto positivo de las iniciativas de CSR con respecto al mercado laboral y esto puede ser un tema de otra sesión pero solo quería decir esto sobre la definición de responsabilidad social corporativa que está anticuada y esperamos una actualización gracias aquí hay alguien más que quería decir algo sí soy Kallenberg asistente en los estudios de desarrollo en la Universidad de Lobaina de Bélgica y yo vengo de Honduras es más un comentario que una pregunta pero voy a pasar mi comentario en el sentido de que es muy interesante esto para el tema de que estamos tratando por varias razones la principal es que la élite política de Honduras pues también ha influido mucho en el golpe militar que se produjo en 2009 y en la en el contexto post-conflicto post-golpe vemos que hay una agenda importante hacia los negocios que se ha puesto sobre la mesa se ha avanzado con ella y en este contexto también vemos muchos conflictos que se han agravado pienso en conflicto a Hawan por ejemplo en donde se ve que hay pequeñas asociaciones de agricultores que han creído el lenguaje de la gobernanza desarrollo participación que les han contado en las asociaciones internacionales durante ya 20 años y ahora como autores políticos están pidiendo el derecho de hablar sobre cómo se usa la tierra y cómo se distribuye y que se enfrentan a una represión y opresión muy fuerte algunos actores de esa opresión es el Estado y también empresarios que se han beneficiado de ciertos esquemas financieros de la Unión Europea sobre la base de avances medioambientales y también creo que este caso de Honduras demuestra cómo el modelo hacia negocios está siendo cuestionado por la realidad y también cuestionan temas de la democracia y una pregunta que quisiera hacer no creo que la respuesta se encuentre aquí pero es una pregunta importante es cuánto tiempo y hasta dónde podemos llegar en una agenda de empleo sin un reglamento político y sin una capacitación colectiva de los pequeños soy Johan de Klerk trabajo para Musk Habler Bélgica en el etiquetado en el entorno del etiquetado estoy convencido de que las asociaciones de productores pueden ser creíbles y se puede confiar en ellas como agentes y socios de negocios para la industria en Europa o sea que en ese sentido una parte de estos debates sobre la propiedad yo creo que en realidad estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido pero tenemos problemas cada vez más problemas con 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 el tema de Holanda aunque sea un seminario provocativo como ya dice su palabra no tengo problema con los holandeses con los ciudadanos tengo problema con el gobierno holandés y con la estrategia holandesa en lo que respecta a la cooperación internacional yo viajo bastante por el mundo y me estoy dando cuenta de que debajo del título de negocios incluyentes como se les llama gobierno holandés está redigiendo esto hacia estrategias para pequeños agricultores y está pasando grandes agricultores y la gran industria lo que significa que en Perú y en otros países latinoamericanos los pequeños agricultores tienen que competir actualmente desde los últimos dos años esto ha aumentado tienen que competir con los grandes agricultores no es un mito es algo que existe es una realidad que se está produciendo mientras estamos hablando aquí enormes fondos gasta el gobierno holandés y también las acciones holandesas que están ejecutando de cierto modo esta estrategia del gobierno holandés todos trabajan en la misma línea S&B, Mico, etc. y conocemos las consecuencias de todo esto actualmente vemos que está bueno que es confuso para los productores porque llega mucho dinero para cosas que aparentemente no son beneficiosas para las acciones de los productores también confunden a los consumidores porque las ONG holandesas y entidades para estatales dicen que independientemente del sistema certificado ese va a estar bien pero no es así no va a estar bien siempre mi reto provocativo es que el gobierno holandés y las organizaciones tienen que hacer sus deberes muy bien y definir perfectamente bien cuáles son los motores de desarrollo en la mayoría de los países del sur y sobre esa base de ese análisis tendrán que definir la estrategia mejor creo que el trabajo todavía no está hecho y que hay todavía muchos retos para capacitar más pero el trabajo no ha terminado de manera que yo pues culpo a los holandeses les digo que tienen que hacer mejor sus tareas yo no me lo tomaría y está surgiendo adquiere más amplitud y es el punto de partida para empezar esta provocación y retar a todo este enfoque de negocios pobres gracias por esa crítica preguntamos a otros porque es un desarrollo amplio que estamos viendo los holandeses son parte pero no son los únicos si solo quería hacer un breve comentario sobre los representantes de Max Haveler soy Cristian Landert trabajo como experto externo para CBI que es una jefe gubernamental holandesa que ayuda a desarrollar o que impulsa más bien las importaciones a Europa desde los países en desarrollo probablemente con un esquema que no le aprecian mucho Johan pero bueno la lógica de este enfoque consiste en que si tenemos éxito en crear empleos estables con empresas a amplia escala en países con una economía en desarrollo estamos ya dando un paso más adelante un paso más allá y se va a insistir mucho en que dentro de estas grandes empresas agrícolas tenemos unos valores importantes como se tienen en Europa hay habido varios debates sobre el valor se dice que no hay un modelo que encaje con todos los individuos es verdad señor ya lo dijo no queremos una única solución una fácil solución sencilla pero las condiciones relativas a los valores y la responsabilidad corporativa vienen de arriba abajo los consumidores europeos cada vez son más conscientes de que probablemente no sea una buena idea que se deje viajar 10.000 millas a las flores o que haya que se puedan comer fresas en diciembre creo que esto va a afectar a todos y es así como intentamos desarrollar los proyectos de pequeña y mediana escala en el sur lo que hace el gobierno holandés es intentar dar cabida a todos al nivel de empleo para que la gente en el sur pueda trabajar para una empresa para una granja una empresa agrícola para que tenga un sueldo justo y digno y para que tenga unos beneficios legales extra ese era mi comentario para johan gracias más respuestas gracias soy jupistakoy no voy a dar una respuesta directa a lo que se ha afirmado pero si tengo algunos comentarios y preguntas relativas a lo que se ha escuchado en las diferentes presentaciones de Sanjif y de Chris y una combinación de lo que han dicho otros si miro lo que se llama pro negocios la relación con la gobernanza pues veo sobre todo dos temas claves veo el tema de la gobernanza de la agricultura y también me fijo en el tema de las instituciones me pregunto pero quien va a ayudar a estimular o realizar este modelo hacia los pobres yo estoy hablando desde mi propia experiencia de trabajar con los agricultores en África y me fijo sobre todo en la situación de la África subsahariana pero si los negocios que tenemos hoy son predominantemente unos negocios de interés propio y si estamos en una situación en la que el mundo ha avanzado como todos sabemos las economías están idealizadas y vinculadas unas con otras si veo dos gobiernos en el África subsahariana se está poniendo en contra de cualquier empresa aquí en Europa entonces les puedes decir que son que no tienen poder y si lo combinas con el hecho de que estamos en un periodo de estructura de ajuste postestructural donde tenemos un esfuerzo de privatización pues también durante ese proceso hay una élite política parecida a la situación de Honduras probablemente una élite política que se apropia de doble poder tienen el gobierno y están también en los negocios si este modelo hacia los pobres no emerge por una combinación de interesados negocios privados reglamentos de bienes que hace el gobierno supuestamente y la sociedad civil entonces si no es esto pues quien quien va a ayudar a que esto se haga camino en un concepto como el África donde hay personas que tienen un doble papel entonces si necesitas si decimos que necesitamos un reglamento que es el papel del gobierno normalmente pues ese reglamento ayudaría a nuevas instituciones a emerger y esto podría ayudar esos modelos de negocios pero quien lo va a hacer los que se supone que tienen que hacerlo también tienen intereses privados y al mismo tiempo están sentados en el gobierno entonces es un poquito parecido al caso de Monsanto y San Genta como decía el señor si tenemos a Monsanto y San Genta si ellos invierten mucho dinero en la biotecnología en realidad tenemos que tener a alguien que invierta en contrainvestigación a nivel de científicos o doctorados que nos ayuden si vamos a comer con esas semillas en ciertos lugares de África tenemos que tener unos ingenieros genéticos que estudien el impacto de esas semillas en las semillas locales no hay un equilibrio de fuerzas vamos a experimentar vamos a hacer cosas con los agricultores vale pero es que no estamos experimentando con las vidas de las personas tienes el tema del gobierno unas relaciones de poder desequilibradas que cosas tenemos que hacer para ayudar a estas instituciones y estos gobiernos a que se solucionen para que estos negocios puedan emerger y ser sostenibles gracias yo voy a tratar de de hablar un poco en base a la experiencia nuestra en Latinoamérica principalmente con comercio justo pero también desde las organizaciones de productores y el día a día de lo que pasa allá en la práctica con todo lo que está pasando en el mundo yo coincido mucho con Johan porque lo que él decía es una práctica cotidiana en los últimos dos años por decirlo así donde ha venido cambiando los modelos de apoyo de la cooperación a nuestros países y no solo Holanda otros países también con la misma con la misma forma de llegar a hacer negocios apoyando a las grandes compañías en nuestros países en teoría para que apoyen a los pequeños productores cuando vi la invitación lo que me me hizo venir muchas cosas que hacer lo que me hizo venir es precisamente los temas alrededor de responsabilidad social y de los negocios inclusivos los famosos negocios inclusivos que de muy buena fe pueden apoyarlos y creer que de esa manera estamos fortaleciendo y desarrollando a los pequeños productores en nuestros países efectivamente podría generar ciertas relaciones de negocios para algunos pero destruyendo lo que otros han construido porque se profundiza el tema de competencia desleal que es un tema que nosotros hemos venido conversando durante muchos años en el sistema de comercio justo que lamentablemente a veces la gente critica más pero critica más porque es el que más ha hecho en el tema de relaciones entre productores y el mercado en el mercado y esto es un modelo que conocemos de criticarlo y es muy típico de criticarlo pero es que el que más ha avanzado en este tema nosotros decimos parte fundamental de los sistemas y que lo mencionamos también en el documento que se nos presentó para la provocación de la vida que es el tema del empoderamiento del hecho para la provocación seminar y hablar de las 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 si las 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 es un intermediary party. So we have to understand these things in a very unequal balance of powers. Imagine this metaphor, there is a tiger that comes to us, but we are all darkies that are tied up. So we are going to be dependent in this chain. We have achieved certain things in fair trade. We have made many advances in Latin America. More than 300,000 families have benefited from the system, but if we change course and we swap our methods for other ones, we thin the fair trade, and if we direct fair trade into another direction, we are going to lose what we have achieved by now in fair trade. So there are some tools that we are developing that could damage other people, so we have to have a broader reflection on this. Thank you for this. I think you will come back on this also during your presentation after the break. I see many people becoming warmed up for the debate, but looking at the time, I would suggest to have a five-minute break, after which we will continue, and we will have three other presentations. But please note down the points you would like to bring into the debate.